La explosión de un gasoducto de la estatal Petróleos Mexicanos Pemex dejó este 7 de octubre un muerto, un número indeterminado de viviendas sin techo y daños materiales incalculables en al menos ocho poblaciones del municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco sureste de México. El estallido ocurrió aproximadamente a las 6.30 de la mañana hora local en el citado municipio que se ubica a unos 70 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, capital del estado. Mario Hernández, uno de los damnificados, lamentó el hecho. Estamos mirando cuando ¡pum! el estallido, pero a la noche. Ese rato nos venimos corriendo, pero ya se veía el juego que subía. Los habitantes de la citada comunidad y de otras cercanas narraron que fueron despertados por la explosión y sostienen que desde días anteriores reportaron a las autoridades el riesgo de un accidente ante el desfogue descontrolado del ducto que horas después reventó. María Martínez agradeció no haber sufrido daños físicos. Acudió y en el momento cayeron las tejas, todo para abajo, llevándose, todo cayó sobre las camas, todo aquí, rompió mi santo, todo. La única víctima fue Natividad Hernández, un hombre de 65 años, quien se dirigía a las labores del campo. Su hijo, Alisbel, suplicó al personal de Pemex y de Protección Civil para que su cuerpo fuera levantado, pero no fue escuchado. ¿Qué quieres, qué pides ahorita a las autoridades? Que levanten el cuerpo de mi papá, porque mi papá no es un perro, va a estar tirado ahí. El estallido del ducto coincide con la visita a su tierra natal del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien realiza un recorrido de evaluación en la refinería Olmeca, en el puerto de Dos Bocas.